... 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 porque no me parece que 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 efectivamente usted está en el M29 que no está, pero viene su mamarón ahora vamos a bajar esto enfrente de la cancha 2 el que pone azul por el agua Gracias por ver el video. Gracias. Alberto Burgos, Arevalo Rivas, Avalos Vega, Avalo Vega, Abelard Delgado, Benítez Menjíbar, Bonilla Cruz, Caña Portillo, Carmona Flores, Carrillo Ramos, Cortés López, Díaz Ibañez, Dubón Fernández, Elías Alvarado, Flores Ramírez, Quiro Guteros, Gómez Dugamas, Guido Rodríguez, Hernández Archila, Fernández Carranza, Ibarra Ramírez, Lima, Loque Petrán, Mancilla Doño, Fernández Carranza, Ibarra Ramírez, Guido Rodríguez, Fernández Carranza, Ibarra Ramírez, Guido Rodríguez, Marroquín, Merino Orellana, Montaguca, Morales Aldaña, Nieto Cuellar, Ortiz Mejía, Peña Armaya, Piche Rivas, Quintanilla Flores, Quintanilla Flores, Ramírez Cepeda, Ramírez Cepeda, Ramírez Cepeda, Ramos Moreno, Rodríguez, Fumanzor, Tobar Abelar, Valdizón García, Malvareca Molina, Críftale, Movimiento, W Robo, Beriárez Cepeda, Autsize Hay libras, chico,ortí Editor, David Montaguca, tiro, ami Berigas Moit ¡Gracias! 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 Gracias. Vimos los exponentes, vimos lo que eran las leyes de los exponentes y luego pasamos a lo que eran los radicales. En los radicales nos quedamos en lo que eran las propiedades, ¿verdad? En lo que eran las propiedades nos falta que ver una propiedad que sería la cuarta propiedad. La vamos a ver como cuarta propiedad. Y una vez vamos a ver la quinta propiedad. Vamos a ver. Ahí tenemos la cuarta propiedad Y dice que Raíz n de a a la n Es igual a Cuando n es Infal Entonces aplicando este ejemplo Aplicando esta propiedad En este ejemplo como nos quedaría ¿Solo? ¿Solo? Sí, ¿verdad? Porque como acá Se eliminan las raíces Se eliminamos lo que es la raíz ¿Verdad? Con el exponente ¿Y la respuesta nos quedaría? Menos 5 Menos 5 Ese creo Lo único que vamos a tener claro es En cuanto a la propiedad número 5 Prácticamente viene siendo lo mismo Solo que Cuando n es par Acá es impar Y aquí es par En el caso del ejemplo que tenemos acá ¿Cómo nos quedaría? Más que todo cuando n es par Cuando n es par En este caso es Este es par Entonces pasa Solo le cambiamos el signo Y quedaría como positivo En este caso pues eliminamos Y la respuesta nos quedaría como Perdón 3 Esas serían las últimas dos propiedades Para que pasemos a lo que es La simplificación De radicales Y aquí ya se va poniendo un poquito más Más Complicadita la cosa ¿Verdad? Para lo que nos cuesta ¿Verdad? ¿Puedo borrar? Sí Por favor ¿Preparación 89 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Representado lo que es la raíz N de ABC, que viene siendo igual a que usted descomponga todo esto, ¿verdad? O sea, si lo quiere manejar de la siguiente manera, saquemos cada una de las raíces. Y lo representamos como AR de A por AR de B por AR de CB. De esa manera lo estaríamos trabajando. Ahora, si aplicamos un ejemplo, por ejemplo, tenemos raíz de 9 al cubo. ¿Cómo lo trabajaría ese ejercicio? ¿Cómo? ¿Cómo? Raíz de 9 al cubo. No. No, porque lo que queremos es comprender. Ahora, ¿raíz de 3 o raíz a...? Igual a raíz de 3. ¿Raíz de 3 qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Ahí debe ser al cuadrado porque... ¿3 por 3? ¿3 por 3? 9. Ahora, ¿cómo dejo? Vamos a descomponer... A ver, después lo tiramos a la A. Porque la A todavía la tengo como... como A al cubo. ¿Ah? No. 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 Acuérdense de lo que vimos en la clase anterior. Cuando son bases iguales, los exponentes los podemos sumar. Entonces, aquí podemos descomponer lo que es. A al cuadrado por A. En este caso tenemos... El exponente de A, ¿cuánto sería? 1. 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo sacar... esto, ¿verdad? del radical y me quedaría 3A. No. No. No se comprende. 2. No. No. Yo no siento porque... El de la... No. Porque lo que estamos haciendo es simplificar radicales. Sí. No. 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 lo que es la cantidad radical, lo que yo pueda sacarlo lo voy a hacer, ¿verdad? En este caso pues me queda una A, no la puedo sacar porque ya no puedo trabajarla. Entonces el ejercicio dice, el ejemplo, que es raíz cuadrada de 9 al cubo. ¿Cómo yo voy a simplificarlo? Fácil, lo que ustedes dijeron hace un momento. El 9 tiene raíz cuadrada, que es 3. Entonces si lo descomponemos en 9, así como hemos venido haciendo, tiene tercera, ¿verdad? Tercera de 9 es 3, tercera 1. O sea que esto es como que yo tenga 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es este que yo tengo acá. O sea que yo necesito, para simplificarlo, por lo menos yo necesito que el índice sea igual, perdón, el exponente sea igual al índice. Y aquí nosotros no vemos el índice, pero se sabe que es 2, porque es raíz cuadrada. Entonces al tener yo 3 al cuadrado, ya lo voy preparando para que él salga. Ahora, tengo A al cubo. ¿Cómo tendría que hacer para que me quede como A al cuadrado? Si usted tiene esto, A cuadrado por A, es como que usted tenga A a 2 más 1, porque yo no veo acá, pero la A tiene. Entonces si yo lo descompongo, le quito 1 a A a cubo, me va a quedar A cuadrado por A, que es esto. Ahora sí, yo ya puedo eliminar, ¿verdad? Los exponentes. Y saco el 3 por A, que es esto. Raíz de A. En ese caso dice el 3 por A, ya cuando sale, ya no tiene que ponerlo igual. No, porque es una multiplicación y lo que me está indicando acá, ¿qué está multiplicado? 3. 3 por A. 3 A. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hora tiene? ¿Cuál es tu apellido? Ramírez Espera Veamos, veamos otro ejemplo. Veamos, veamos otro ejemplo. Veamos, porque no sé qué no se entiende, pero creo que eso ya no va a llegar. ¿Vamos o a trabajar? Ya no, ya no. Ya dije, bro. Ya dije, ya dije que. Marge amado Cuatro Prácticamente vamos a aplicar lo mismo que hemos aplicado hoy. Prácticamente vamos a aplicar lo mismo que hemos aplicado hoy. Ya está fuera, vamos a trabajar lo que está dentro del radical. O sea que lo que vamos a trabajar va a ser la cantidad radical. Acá ustedes, el 2 ya lo tenemos fuera. Trabajemos esto, ¿cómo nos quedaría? Tenemos raíz cuadrada, entonces yo necesito llevar esto al cuadrado para que lo podamos sacar sin ningún problema. Gracias. 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 Veamos. 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 Eh. Lo que ustedes deben analizar primero es cómo vamos a hacer para descomponer el 75. El 75, a mí que me cuenta la matemática, yo vengo y lo saco. 75, lo saco aparte y lo descompongo. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a descomponer? ¿Cómo lo voy a descomponer? Primero, por ahí me mencionó alguien que había una regla para poder descomponer un número. De entrada no voy a sacarle 25 avas. 35. 35. 35. De entrada voy a, primero voy a ver si tiene mitad. Por ahí vamos a empezar. ¿Tiene mitad 75? No. No tiene mitad, no lo puedo, porque ese número yo no lo puedo dividir entre 2. Sí lo puedo dividir, pero me va a quedar con decimal. No puedo hacerlo. Ah, bueno. No tiene mitad. Me voy con? Tercera. Tercera. Tercera de 75 tendrá? Sí. Sí, verdad. Tercera de 75 es? 25. 25. Tercera. Ahora, ¿tendrá tercera 25? No. No tiene, verdad. Entonces, me voy con quinta. ¿Tiene quinta? Sí. Tiene quinta. 5. ¿Quinta de 25? 5. 5. ¿Tendrá quinta 5? Sí. Si tiene quinta y sería quinta de 5, 1. Entonces, esto es como que yo tenga 5 al cuadrado y el 3 por 3. Entonces, si usted multiplica 5 por 5, 25 por 3, 75. Ya tenemos descompuesto lo que es el 75. abrimos lo que es el signo radical, el 2, yo ya lo tengo fuera, eso ya no lo voy a tocar. Y pongo 5 al cuadrado por 3. Entonces, ahora voy a descomponer las letras. ¿Qué necesito yo para poder sacar esas letras de allá? Como yo tengo x cuarta, lo descompongo en x cuadrado por x cuadrado, que es lo mismo que usted tenga x cuadrado más el otro cuadrado. Entonces, ya tendría yo esto. Estoy cumpliendo con esa propiedad. Lo puedo descomponer en x cuadrado por x cuadrado y hago lo mismo con la y. Sería y cuadrado por y cuadrado tendría y cuarta. Por y, que el exponente es 1, tendría y quinto. Entonces, ahora lo que tendría que hacer es eliminar, ¿verdad?, los exponentes. Y afuera yo tendría 2 por 5 por x por x. ¿Cuánto sería? ¿Cómo me quedaría? 10. De una vez hagámoslo de la siguiente manera. Incluso, aquí podríamos haber, lo descompusimos para entenderlo mejor. Pero yo este, yo lo podía dividir entre 2 y me quedaba x cuadrado. Aunque aquí afuera yo voy a tener x por y, por y, y me va a quedar acá 3y. Pero esto es... Se ve feo. Se ve feo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo tendría ya...? Sería 2 por 5? 10. 10. ¿X por x? X cuadrado. X cuadrado. Y por y. Y cuadrado. Y cuadrado. Raíz de 3. Y. 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 ¿Estamos ahí caminando por los pasillos? es el único pero el propio me entendió hagamos uno un poco más difícil este no está difícil este sí ya no quedó no se le entiende yo sé que sí le entiende yo sé que sí le entiende ustedes no creen mi criterio hagamos ese no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo porque es la más difícil es otra gente solo porque tiene un pebrado ahí yendo a fracción ahorita no no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo que es el 32 como me quedaría 2 al cuadrado 2 al cuadrado 2 al cuadrado no es lo mismo pero en este caso el índice es 3 medios raíz cuarta de 32 mn a la octava o elevado a la potencia 8 o al exponente 8 ahora usted lo que va a visualizar es cómo lo vamos a descomponer ¿tienes mitad de 32? si 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 tiene mitad ¿verdad? que es? 16 mitad de 16 8 mitad de 8 4 y mitad de 4 2 entonces ¿cómo puedo representar esta cantidad estos números que tengo acá? 2 a la cuarta ¿verdad? esto es como que yo tenga 2 a la cuarta ¿sí? ¿sí o no? ¿por qué? ¿por qué? no le sacamos ¿por qué? sí siga si me quedo 2 a la cuarta por 2 porque a 2 todavía se puede ser mitad entonces para perdón perdón tiene razón tiene razón sí entonces sería 2 2 el 2 sí sería 2 por perdón por 2 no no para ver si ustedes están ¿verdad? sí tiene razón entonces sería ¿por qué? porque yo aquí tengo 2 por 2 4 por 2 8 por 2 y el 6 por 2 entonces sí ¿verdad? tengo 5 por 2 pero como yo lo que quiero es llevarlo al para que me quede el exponente el exponente me quede igual que el índice del radical entonces los voy a agrupar en 4 2 a la cuarta por 2 que me estaba comiendo ya tengo ahí 2 a la cuarta por 2 ay ya ¿sí? ya sí sí bye gracias compañera ahora ¿cómo me quedaría ya eh lo que es ya ya plasteado? tengo 3 medios 2 a la cuarta por 2 por m por n por n al cuadrado o a la cuarta o a la cuarta a la cuarta y a la cuarta acá tengo a la cuarta por n por n por n a la cuarta Ahora sí. Eso lo puedo manejar así, aunque de entrada yo puedo hacer lo siguiente. 8 entre 4. Al final me quedaría siempre, porque como estas 2, n van a salir, ¿verdad? Cuando yo las multiplique, ¿cómo me van a quedar? N cuadrado. Es como que yo diga 8 entre 4. ¿Y si en el examen no viene así y solo lo dejamos así como estaba listo? No, ahí falta. ¿Falta? ¿Y si solo lo dejamos así como estaba listo? Acuérdense no. Ahí falta. Acuérdense no. Sacamos... Me quedaría 2... 2n al cuadrado... 2n al cuadrado... La n al cuadrado... N al cuadrado... Raíz de... 2m... ¿Quedará así o podemos seguirle componiendo? Sí, verdad, porque aquí yo puedo eliminar el 2... 3... ¿Verdad? ¿Verdad? N al cuadrado... Igual a... 3... Raíz... ¿Seguro? 3n al cuadrado... Raíz... Raíz de 2m... 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 Esa sería la respuesta de... Esa sería la respuesta de... Esa sería un poquito más... Más difícil... Sí, compre... Sí, compre... Ya vamos a ver un ejemplo... Producto elevado... No, extracción de factores... Extracción de factores... Cuando un exponente es menor que el índice... Ya vamos a ver cómo queda... O sea, cuando estos exponentes son menores... También vamos a ver un exponente es igual al índice... Prácticamente lo que estamos viendo en este momento... Solo que dentro del tema de extracción de factores... Y vamos a ver un exponente es mayor que el índice... Bien... Sería eso... Son varias cosas que debemos de manejar... Para poder... Operar... Sí... Un problema... Claro... Lo vamos a aprender en un ratito, ¿verdad? Espero que el examen no venga tan difícil... Arrique... Yo me dijo que él nos iba a dar la hora loca... ¿Sí? ¿La hora loca? ¿La hora loca? Sí... ¿La hora loca? Ya no es el minuto... ¿La hora loca? Ya esperamos... ¿La hora loca? El minuto loco le dice... ¿La hora loca? ¿La hora loca? ¿La hora loca? ¿La hora loca? ¿Será que se equivocó? ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Nosotros callaríamos y no le dimos nada... No dirían nada... No, no soy tan duro... Bueno, extracción de radicales... ¡ inception! No aské el año... Eso puede estar aquí... ¿Por qué la hora na se es... No 1955? En mi hermana, algoUparías ¿En qué momento me lo escucharían? ¡Gracias! 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 ¿Cómo quedaría este cuando un exponer es menor que el índice? ¿Ya descompuesto? 2 por 3 ¿Cómo? ¿Pero qué? Solo así ¿Solo así? O sea, así pelado No, raíz Raíz ¿Solo así? Raíz quedó por 3 Raíz quedó por 3 Cúbrelo Vístalo Ya Ya está cubierto Sí Es que ella me estaba diciendo 2 por 3 Chulón Chulón Si ¿Cúbrelo? El chino ¿Cúbrelo? ¿Qué? Chulón Chulón El chino entonces sería como el exponente es menor que el índice yo no lo puedo sacar quedaría como raíz cuadrada de 2 por 3 porque 2 por 3 es 6 así quedaría en lo que es la extracción de radicales de hecho aquí yo no lo puedo extraer ¿este otro se podrá extraer? la raíz pública quedaría raíz pública de 3 al cuadrado de 3 al cuadrado no lo puedo sacar de radical porque el exponente es menor al índice ¿cuál es el otro? ¿cuál es el otro? aquí lo que me está diciendo es que lo voy a multiplicar por 2 por 2 la base la voy a multiplicar por el mismo por ella misma 2 veces o sea ¿yo tengo 2? 3 ¿o 3? esta sería otra propiedad ¿por qué? ¿por qué? porque ya lo está entendiendo porque ya lo está entendiendo también lo está entendiendo sí 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 ah y el que entendió entendió que no pues a mí no 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 Gracias. 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 Vale. La mayoría creo que lo ha hecho bastante bien. Acá lo que tendríamos que hacer es descomponer el 12, lo que le he venido diciendo. Mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, tercera es 1. Entonces acá tenemos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3. Vale. Tenemos esto. Venimos y lo vamos a plantear acá, 2 al cuadrado por 3. Lo que estoy haciendo es extracción de radicales cuando el exponente es igual al índice. ¿Será igual el exponente al índice? Sí. Vale. Si nos cuesta esto, veámoslo de la siguiente manera. Tal vez lo podemos entender así. Es como que este 2 está preso, veámoslo de esa manera. Y el tipo necesita pagarle al radical 2 dólares para salir. ¿Tendrá los 2 dólares al 2? Sí. Sí. Este baboso sale. Ya. Vale. Pero este otro tipo se rebustó y no pudo recoger nada en el penal de Quisate Peque. Y quedó preso. Quedó preso. Así. Para toda la vida. Lo pueden ver de esa manera. Lo pueden ver de esa manera también. Si ustedes quieren. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si este...? Bueno, ya vamos a ver el otro, ¿eh? El profe ya lo está complicando. Acabo de entender, profe. ¿Se comprende esto? Sí. Ahora, ¿este otro cómo nos queda? Dos al cubo. Dos al cubo. ¿Por qué nos queda dos al cubo? Sí. ¿Por qué? Dos al cubo. ¿Por qué? Dos al cubo. Dos al cubo. Dos al cubo. ¿Verdad? Porque dos al cubo es ocho. Entonces, sin recomponer el número ocho, venimos y ponemos dos al cubo, ¿verdad? ¿Y con el cual solo queda dos? Eliminamos el exponente con el radical y solo queda dos. Dos al cubo. ¿Y ahora está en la televisión? ¿Y la pagó? Exacto. Él estaba preso, pagó tres dólares y salió. Si lo quieren ver de esa manera. Sí, ya le entendí. Gracias. Bueno, compañera, ese es un gran progreso para mí. Se va a acordar, ¿eh? Cuando estén en mate y estén pidiendo esto otra vez. Ah, del preso. Del preso, sí. Ay, pero así no se puede. No, ya no.. No, ya no se puede. No, ya no se puede. No. Porque se me despierda el cuadro, no, ya no se puede. Sí, en todas partes, no. No se puede decir. No. O no se puede decir. No, porque se estuviera. Trabajemos ese Un exponente es mayor que el índice Ya, por ejemplo ¿Quién está en posibilidad? ¿Por qué aquí está en posibilidad? No, tampoco No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En este caso, si usted lo observa, tenemos raíz n de a a la n, o sea que la a pasó arrastrando ese índice por p. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, en el ejemplo, tenemos 2 raíz cuadrada de 3. ¿Trabajemos ahí? ¿Cómo que estaría ese? 2 raíz cuadrada de 2, 2 raíz cuadrada de 3, 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 2 raíz cuadrada de 3. 2 raíz cuadrada de 3, 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 2 raíz cuadrada de 3. Bien fácil. Pero todavía, pero... Pero, ¿ahí queda el síndice que se puede sintetar? Sí. Sí, podría, pero en este caso, solo queda indicado, porque es introducción de autores. Y ahora le pone el cúbico en la caída. Gracias. 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 ¿Para esto se entiende? Sí. Gracias. 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 De raíz de A Es como que tengamos No, aquí se multiplica L por M L por M Eso es lo que vamos a A tomar en cuenta Para el libro que vamos a ver pero esto está fácil ahí solo lo que van a hacer es multiplicar la raíz de este ¿cuál es? 2 por 3 6 por 4 2 2 2 3 6 por 4 24 abrimos lo que es el signo radical sería 24 raíz de 2 no está nada aquí no está wow 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 Gracias. Tenemos el segundo ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada, raíz cúbica de 2, raíz cuarta de 2. No, aquí vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. No, observen que aquí hay 2, ya tenemos 2 dificultades. Veo que pueden ya multiplicar los radicales, los índices. O sea, que sería 2, por 3, por 6, por 4, 24, vale, tenemos. Pero, ¿qué pasa? Al final es cierto, al final es cierto que vamos a tener 24, raíz 24, pero ¿de quién? De 2 a la cuanta. Aquí van a pelear con dos cosas, introducción de factores al radical, que es lo que vimos antes de esto. Que el radical, que perdón, este número va a arrastrar los índices. En este caso, ¿cómo trabajaríamos? Sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Empecemos de acá. Empecemos de acá, empecemos aquí. Porque este lo tengo afuera. Ah, entonces sería raíz. Vale, empecemos acá. Tenemos... Tenemos acá 2, tenemos raíz... Ahora, como esto es lo que necesito trabajar, ¿cómo me quedaría esto? 2 a la cuarta por 2. ¿Cómo? 2 a la cuarta por 2. Ajá, 2 a la cuarta por 2. Vale, ya. Yo ya trabajé esto. Ahora, necesito trabajar esto, porque me ha quedado raíz cúbica de raíz cuarta. ¿Cómo me quedaría entonces esto? 2 a la doceava. Raíz cuadrada. Ajá, tenemos raíz cuadrada de 2 raíz... Raíz cúbica. 2 a la doceava, dice el compañero. 3 por 4. ¿Qué es esto que estamos haciendo acá? Sería 12 raíz... Raíz... Cuarta de 2. ¿Sí o no? Sí. Sí, verdad. Vaya, pero todavía puedo seguir simplificando ahí, porque necesito, necesito sacudirme... Introducir el fondo. Ajá, vamos a seguir trabajando acá. Esto va a ser igual a... El 2 va a arrastrar al doce. Sería 2 a la doce por 2 a la cuarta por 2. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Cómo nos quedaría entonces? Raíz a 24 a lo de la cuarta por 2. Raíz... Yo tengo raíz de 12. Para seguir... Que entendamos esto, tengo la misma base, pero con diferentes exponentes. Entonces, como si es... Si es una multiplicación, los exponentes los voy a sumar. Entonces, tengo la misma base, que es 2. Y 12, que es el primer exponente, más 4. 16. 16 más 1. 17. 17. Ahora, pero necesito sacudirme el otro radical. Entonces, sería 2 por 12. 24. 24 raíz... Perdón, raíz 24 de 2. Elevado a la potencia, 17. 2, 6. 2, 6. Sería. ¿Se entendió? No. No. Yo no lo he entendido. ¿Quién lo ha entendido? Va a poner la tensión. Por eso se lo he... Ah, porque se ve el problema, que están copiando antes. ¿Quiénes no entendieron? Levanten la mano, sin pena. Levanten la mano. Va, a ver. Ya me voy y que no hay otro profesor. No, mentira. Mentira. Vaya, el ejercicio es ese. Tengo raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2, raíz cuarta de 2. Ahora, yo necesito introducir factores y a la misma vez simplificar, porque de eso se trata. Esto va a ser igual a que yo trabaje esto primero, porque voy a introducir factores. Es lo que vimos antes de eso. ¿Sí o no? Cuando les dije que la A arrastraba a la N y entraba a lo que era la cantidad radical. ¿Sí o no? Imagínense que esta es la A y esta es la B. La 101A y la 101A. Esta es la A y esta es la B. Acá va a pasar, abre los radicales y este me va a pasar como raíz. Lo va a pasar adentro, va a pasar como raíz cuarta, de 2 a la cuarta por 2. Esto es lo que tengo. Si usted observa aquí ya no está el 2, porque ya está adentro. Es que el tipo se portó mal y lo metieron preso. Y le dieron piso. Y esa es... Le dieron piso. No, no le dieron piso. Esa es la multa que tiene que pagar. Para poder salir de ahí. Entonces, lo metieron al radical y me queda raíz cuarta, de 2 a la cuarta por 2. Pero como todavía tengo, ¿verdad? Acá me queda 2 raíz cúbica y raíz cuadrada. Todo esto dentro de lo que es la raíz cuadrada. Ahora, hago lo mismo que hice aquí. Lo mismo que he hecho, lo voy a hacer con este, ¿verdad? No, perdón. Ya me voy a dejar de entrar. No, necesito simplificar este radical. Porque este me ha quedado prácticamente solo abarcando a lo que es la raíz cuarta. Ahora, entonces lo que hago es que, para poder eliminarlo, 3 por 4, 12. 12. Si usted lo observa, ya tenemos 2 radicales, ya no son 3. ¿Por qué? Porque ya eliminé este. No lo he eliminado, sino que lo he multiplicado por él. Entonces tengo raíz cuadrada de 2, raíz 12, de 2 a la cuarta por 2. Ahora, necesito introducir este 2 junto con esto, porque también se cortó mal. Y a él usted le cayó una multa más grande. Lo vieron vestigiándose en el cafetalón con la bicha y le ponen multa. Tengan cuidado cuando estuvieron aquí, no se van a venir por el cafetalón con el novio, porque le van a poner multa ahí. Ahí andan los del campo poniendo multa. Entonces, ¿se entiende hasta acá? Ahora, venimos y como ya tenemos dentro el 2, ya tenemos raíz cuadrada de raíz 12, 2 a la cuarta por 2, vengo y puedo sumar ya lo que son los exponentes y tienen la misma base y tendrían raíz cuadrada de raíz 12, de 2 a la 17. Ahora, para poder simplificar esto, tengo 2 por 12, 24, 2 raíz de 10. Y ahí queda. ¿Se entende? ¿Se entende? ¿Cuánto más se entende? ¿Se entende? Vaya, si no, en el módulo lo vamos a ver. Bueno, creo que vamos al receso. Sean libres por 20 minutos. ¿Por qué llevan el bolso? Volve la summite. Gracias. Hola. Hola. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alberto Burgos. Jahrebalo Rivas. Jahrebalo Rivas. Ábalos, Vega, Abelar Delgado, Benítez Meníbar, Bonilla Cruz, Cañas Portillo, Carmona Flores, Carrillo Ramos, Cortés López, Díaz Ibáñez, Rubón Fernández, Elías Alvarado, Flores Ramírez, Jirón Quintero, Gómez Rugamas, Guido Rodríguez, Hernández Archila, Hernández Carranza, Ibarra Ramírez, López Beltrán, Mancilla Doño, Marroquín, Merino Orellana, Morales, Nieto Cuellar, Ortiz Mejía, Ortiz Mejía, Piché Rivas, Quintanilla Flores, Quintanilla Ramírez Espera, Ramos Moreno, Rodríguez Rodríguez Manzor, Tobar Abelar, Valdizón García, Alvarenga. Rodríguez Manzor, Pláfia, Hélène, Noroze, Baza, Enfélguez, Hernán Bavard, Déch havia治adoowego year 순간 الإchnilary Rodríguez Manzor, Báilguez, trucks Nicht,årinda fliparmeye hazır Rodríguez Manzor, Tres Barça, Bruna, Nestlé, Museo, Fluorica, Rodríguez Manzor, Granjurage95, Feliz Guerrexo, Polt해요 Ambrace 2013, Verso Muchas es unagrama Rodríguez Manzor, weitere Joe, Kenanazor, Bellaviez, así peligroso y la gente abusiva y la gente bueno vamos a por ahí por ahí parece que ustedes concluyeron en la parte de pero hay algunos que todavía no entonces vamos a dar un repaso así rapidito para ver si lo logramos terminar de entender el ejercicio es o el problema es raíz cuadrada de 2 raíz cúbica de 2 raíz cuarta de 2 lo que estamos haciendo es simplificando si dentro de la simplificación yo puedo introducir factores primero tengo que analizar eso exacto voy a empezar de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera vamos a empezar a el 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 su aquí hay 2 ladrones ladrones que se portaron mal que necesitan introducirlos al radical En este caso, ¿sí o no? Este 2 y este 2. Entonces, ya trabajando en ello, venimos y este yo lo voy a meter en este radical. Por lo tanto, él va a arrastrar al número, al índice 4. Y me va a quedar raíz cuarta de 2 a la cuarta por 2, porque ya tengo un 2 adentro. ¿Sí o no? Entonces, me queda el radical que tiene la raíz cúbica, me queda prácticamente, no solo, ¿verdad? Porque él está abarcando lo que es la raíz, la raíz cuarta. Entonces, vengo y ese yo lo puedo simplificar para que no esté, digamos, en la raíz cúbica. Multiplico, que es esto, ¿verdad? Es esta propiedad. ¿3 por 4? 12. 12. Y me queda raíz 12 de 2 a la cuarta por 2. Así que este radical lo elimino porque ya lo multipliqué, ¿verdad? Y 12 es el producto de raíz cúbica de raíz cuarta. Entonces, tengo raíz 12 de 2 a la cuarta por 2. Pero todavía tengo otro que anda haciendo destrozos, ¿verdad? Viviendo la vida loca. Entonces, a él también lo vamos a arrestar. Y ya, y le vamos a hacer, yo sé que ahora en la mañana, yo paso por acá como a las, aquí por la, por el Capetano, uno de los semáforos del Capetano, paso como a las 10 para las 6. Y me, y me, no sé, no me llené, sino que me dio tristeza ver una muchacha así como debe jóvenes, bonita, con botas hasta acá, bola a media calle. Y venía en la carretera, venía pero midiendo la calle y fue a caer en la acera donde, no sé, no, los que tal vez han pasado por ahí, hay un señor que vende periódico por acá, por este lado donde está la entrada de los que van para el volcán. En esa isla, o ese separador, ahí cayó acostada, apenas 20 para las 6. O sea que la tipa había pasado toda la noche, muy adiós yo, no, hay alguien que se puede echar sin su tapirulazo, ¿verdad? Pero yo creo que ya llegar a ese extremo sí necesita ayuda, necesita ayuda. O sea, me dio, no sé, me dio como pena, 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 tristeza, pena, porque, porque imagínate que, o sea, me llega, ¿cómo estarán los papás de ella? Desesperado, triste, afligido, porque a esa hora de la mañana, alguien cayó y de ahí medio se levantó y toda, sí, me está todo, pero, pobrecita, con la otra. Entonces, pongámosle que ella es la que le cobraron. Vengo e introduzco el 12, pero como el 12 va a arrastrar, perdón, el 2 va a arrastrar al 12, me queda raíz 12 de raíz 12 por 2 a la cuarta por 2. Ahora, pero tengo este otro radical que lo puedo simplificar. Entonces, como este número 2 es raíz cuadrada, el índice es 2, 2 por 12, bueno, aquí yo hice este otro paso, aunque me lo podía haber ahorrado, pero lo que hice fue sumar los exponentes, porque como es igual base, 2 por 2 por 2, 12 más 4, 16, más 1, 17, entonces raíz cuadrada de raíz 12 de 2 a la 17. Ahora sí, vengo y simplifico lo que es el radical, 2 por la 12, 24, raíz 24 de 2 a la 17, no sé si se comprende, ¿se comprendió? Sí. Eso, ahí quedaría lo que es la respuesta. Sí. Vale. Vale. Ahora vamos a ver otro tema que es un poco con mayor dificultad, que es la racionalización del radical. Este es un poco más difícil. ¿Qué pasa? 12. 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 Menos A más B pasa al otro lado como menos A menos B. El único signo que va a cambiar es el que está en medio de las dos letras. ¿Y se usa la ley de los signos? ¿Y cómo es el 2? En este caso no es la ley de los signos, es el conjugado, así se llama. Solo se cambia de signo. Solo se cambia de signo. Y si, esto necesito que medio lo guayabiemos porque lo vamos a utilizar en la racionalización. O sea, lo que usted tiene que tener presente es que lo que usted tiene a la izquierda como positivo pasa a la derecha como negativo. Ahora, si la primera letra tiene el signo menos, esa no va a cambiar. Si, en el caso de menos A más B pasa al otro lado como siempre menos A, pero el siguiente símbolo sí es, o perdón, sí es menos. Si yo tengo A menos B pasa al otro lado como A más B. Y el otro si yo tengo menos A menos B, menos A más B. O sea, eso lo vamos a, es lo que deben decir. Ustedes lo pueden anotar ahí en un papelito, pero no en el examen, ¿verdad? Aquí se lo puedo poner, no hay problema. Sí, eso sí lo vamos a utilizar para cuando estemos racionalizando. Racionalizando. Racionalizando, ajá, eso. Lo vamos a tener en cuenta. Eso lo vamos a tener en cuenta. Pero lo que usted va a considerar es que el signo antes ese no va a cambiar, solo el que esté en medio. Ya lo vamos a explicar. Si voy bien atrasado, voy atrasado dos horas, prácticamente. Casi me va a pasar lo mismo del grupo anterior. Porque me interesa que puedan ver lo que es radicales. Porque de esto viene más de algún arco de ejercicio. Entonces, sí, tengo que dárselo prácticamente todo, tengo que darles todo. Así es que, por eso me he tomado el tiempo. Incluso si no han entendido, lo hemos vuelto a explicar. Tengo toda la paciencia del mundo para explicar. Lo que no tengo es tiempo para seguir porque son cuatro días los que van a pasar ustedes conmigo. Entonces, vamos a tratar. Sí. Y de ahí solo nos miraremos. ¿Pero qué es lo que sí creo? Me hubiera gustado. Pero, pues sí, ya mis baterías necesito recargarlas. Las vacaciones. Las vacaciones. No, solo es un módulo el que nos dan, ¿verdad? O es física o es matemática. ¿Usted escoge o museo? Pues, yo escoge. Sí. No me formé. Bueno, yo puedo. Sí, yo no hago. No digo. Sí, como salas. Sí, como salas. Sí, como salas. Sí, como salas. Gracias. 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 Para poder racionalizar ese ejercicio... Racionalizar consiste en quitar los radicales del denominador. En este caso, pues, para eso tenemos que hacer algo. Y es lo siguiente. Tenemos lo que es 2 sobre raíz cuadrada de 3. Lo que voy a hacer es multiplicar el denominador por el mismo. O sea, si yo tengo raíz cuadrada de 3, lo voy a multiplicar por la misma cantidad que es... Perdón, el mismo raíz cuadrada de 3. Y el numerador también lo voy a multiplicar por raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Porque ya se entiende que ya estamos multiplicando. Ahora, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado. No, porque raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es... Raíz cuadrada de 3 elevado a la potencia 2 o exponente 2 o al cuadrado. Usted lo quiera leer. Esa ahí llega. No. 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 Todavía no. 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 Porque podemos multiplicar el radical que tenemos abajo, el cuadrado que tenemos abajo. ¿Cómo quedaría? Se elimina la raíz. Se elimina la raíz. Se elimina la raíz. Es lo que hemos venido viendo. Es lo que hemos venido viendo. Es lo que hemos venido viendo. Por eso, si ustedes observan, venimos de a poquito. Porque todo eso usted lo va a venir a aplicar ya en un ejercicio de verdad. Ahí sí lo vamos a aplicar. ¿Qué se fue esto? Acá sería, elimino, elimino y esto me quedaría como raíz de 3 sobre 3. Así es. Gracias. 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 Veamos el siguiente ejercicio. Racionalizar el denominador cuando el denominador es un monomio. El anterior era un monomio, el que vimos. Este ya sería un monomio. Este ya sería un monomio. ¿Cómo lo plantearíamos? Sobre raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por 2. ¿Qué me decían acá? 2. Ajá. 2. Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. ¿Por qué más? Porque espalda de 2 más raíz cuadrada de 3. ¿Y a eso cómo se le llama? Conjugado. Es el conjugado. Ahora, pero ¿de dónde agarró que aquí arriba es más? ¿Por qué abajo? Porque abajo es más raíz cuadrada de 3. O sea que tendríamos que haber iniciado aquí abajo. Pasando esto para acá. 1, 2, 2, menos raíz cuadrada de 3. Ahora esto lo podemos cerrar y a este lado pasaría esto mismo, pero con signo positivo. Este es el que yo voy a utilizar ahí arriba, que sería el conjugado. Sí está bien como lo hizo, pero tendríamos que haber racionalizado primero abajo, ¿verdad? Este es el conjugado de este, ¿sí o no? Sí. Segundo. ¿Verdad? Segundo. Por eso deberíamos, tenemos que más o menos guayabiarnos esas letritas que están ahí, pero eso, ustedes lo pueden hacer. Entonces este es el conjugado de este. Si este fuera positivo, este sería negativo. Este sería negativo. Y si este fuera menos raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 3, ¿cómo quedaría acá? Menos raíz cuadrada de 2. ¿No? Sí. No, sí. Quedaría 2 raíz cuadrada más 2 raíz cuadrada más 2 raíz cuadrada más 2 raíz cuadrada. 2 raíz cuadrada más 2 raíz cúbica no, raíz cuadrada de 3 ¿sí verdad? lo veo así como algo asustado aquí lo que estamos haciendo es multiplicando es como que tuviéramos esto como que tuviéramos eso, vaya entendámoslo de esa manera entonces el 2 está multiplicando a las dos raíces 2 por raíz cuadrada de 2 aquí es como que tengamos 1 2 por raíz cuadrada de 2 es 2 raíz cuadrada de 2 más 2 por raíz cuadrada de 3 2 raíz cuadrada de 3 y abajo ¿qué tendríamos? tendríamos 2 por raíz cuadrada de 3 no, pero sería raíz cuadrada de 3 elevado de 2 entonces sería raíz cuadrada elevado de 2 menos menos el raíz elevado de 2 al cuadrado acá es al cuadrado repítelo otra vez ahí solo le va a quedar 2 menos 3 nooo porque le tenía que levantar no, porque le tenía que levantar todo se van a gastar los 2 y se van a gastar los 3 ¿cómo es? tenemos que simplificarlo sí, tenemos que simplificarlo ¿qué fue lo que me dijo? ya lo voy a decir ¿qué fue lo que me dijo usted? sería dejemos a la compañera es que sí está malo sería raíz cuadrada elevado raíz cuadrada elevado de 2 acá tenemos tenemos esto y tenemos esto y tenemos esto vamos elevando ajá, entonces esto raíz cuadrada de 2 por ajá, por por raíz cuadrada de menos ¿cuál? raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 ajá, entonces aquí como esto es menos por más yo tengo esto raíz ¿sí o no? sí y ahora podemos simplificarlo entonces hacemos lo mismo eliminamos los cuadrados con la raíz y lo que dijo el compañero hace un momento ¿qué da abajo? 2 menos 3 que es igual a 1 ¿sí o no? y hasta la o sea que hasta ahí quedaría 3 no todavía no porque podemos dividir eso menos 2 ¿cómo quedaría la respuesta entonces? menos 2 ¿cómo? menos 2 raíz cuadrada de 2 menos 2 raíz cuadrada de 3 ahí está listo para el examen ¿está listo para el examen? entonces no no lo dividimos es como 2 raíz cuadrada de 2 más 2 raíz cuadrada de 3 entre menos 1 es en la misma todos modos divididos por 1 los signos son diferentes ¿sí o no? sí vale entonces creo que aquí finalizamos lo que es radicales y pasaríamos a lo que es la racionalidad perdón factorización pasaríamos a lo que es factorización creo que este sería el primer el primer digamos este tendría que haber sido el primer día ¿verdad? ayer que tendríamos que haber visto todo esto pero si ustedes observan vista baja yo sé que hay algunos que ya lo dominan yo lo sé pero la mayoría todavía necesitamos estudiar un poquito más para poderlo para poderlo entender sí les voy a decir les voy a decir algo yo no soy el que hago el examen el señor que vino él es el director el ingeniero Mario Majano es el director de la escuela de industrial y de las transversales y de los módulos transversales ellos son los encargados de elaborar lo que son los exámenes entonces nosotros solo nos pasan el examen de hecho ni siquiera nos lo dan el día viernes en la mañana a las 7 sino que en la hora del receso hay que irnos a traer porque es en la segunda mitad que lo tendrían que hacer ellos son los que lo hacen así es que solo nos dan una plantilla para calificar nada más ahí en base a la plantilla nosotros vemos el procedimiento y la respuesta y vemos la respuesta que ustedes obtuvieron con la respuesta que está supuestamente en la plantilla y en base a eso se gratifica no soy yo quien lo va a hacer si me he apegado bastante al manual porque de ahí sale el examen eso si el examen que se le hizo a los otros muchachos si estaba bien apegado al manual espero que sea lo mismo esto y no tengamos problemas a la hora que estén haciendo su examen si no vamos a ver en qué podemos en qué podemos ayudar también me dio me dio lástima un muchacho que venía desde Sonzonate era bueno en matemática pero a la hora del examen se puso nervioso y salió mal y después me quedé yo y él no pude ver ahí de un lado porque no quedó y el muchacho trabajaba así como trabaja el compañero allá resuelve los ejercicios él yo veo que lo hace entiende pero cuando le pasamos al examen se puso nervioso y sacó parece que no sé si sacó cuatro o tres es mentira esa no era la nota de él porque el muchacho es muy inteligente y después yo traté la manera con el con el ingeniero tal vez solo a lado porque yo le expliqué cómo estaba la situación no me dijo si hay en industrial pero él iba para mecánica parece hay en industrial no en industrial si lo puedo agarrar no hay problema pero él lo quiso el muchacho pero después yo me quedé pensando le pude haber ayudado no creen que vamos a hacer ahora pero si usted tiene uno no lo voy a llevar a cien si lo voy a llevar a cien lo voy a llevar a cien lo voy a llevar a cien estamos bien estamos bien no ustedes ustedes tienen que poner de su parte también bueno clase dos o día dos autorización como están con los ejercicios los de la página 16 17 ya los terminaron ¿eh? hoy la voy a hacer ¿y los demás? la página 13 14 y 15 serían las que ya se deberían también hay que hacer que se sienten las otras sí eso es para que ustedes practiquen para el examen para la liberación también gracias porque se sienten entonces la corona nos contin freaking muy bien mira es se sienten y de não reputan nos sigamos en nos sigamos que Gracias. 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 Sí, pero ya la tiene adelantada. Gracias. Alá? M. Y? 20. Sí. Y a la 27. M? X a la 8? Y. M? 3. ¿Como trabajare en ese ejercicio ustedes? M? Mación. ¿Como? Mía mía. Ah, esta decks. aquí en vez de xy xy le va a dar a 40 sobre xy le va a dar a 21 xy igual a 40 y xy igual a 27 porque dice es que es una aplicación que tiene las potencias de igual base yo lo tengo como xy xy pero cuando cuando tenemos esto me imagino que lo ha representado de esta manera pero necesito pasar esto es la misma base ahora, que pasa cuando es una fracción porque esto prácticamente es una fracción x a la 13 y a la 27 sobre x es como que tenga ¿sí o no? es esta propiedad entonces ahí quedaría entonces aquí sería 13 menos 8 y 27 menos 13 entonces sería x a la cuánto? la quinta por y por eso por eso las propiedades que yo le di porque eso es lo que vamos a ver así vaya trabajemos por favor en la guía necesito que necesito que que hagan los ejercicios porque de por allí va a venir el examen, debería venir el examen. ¿Cuáles son sus apellidos? Señorita del Real Madrid. Señor Barça. ¿Quiénes son los de Barça aquí? Vaya, a ustedes no les voy a derivar. No probé usted ya. Mira, así quedaría así. Ábalos, vega, ¿no? Llévalo arriba. Pero le pongo más. Rapidito levanta la mano. No puede ir. Así le dice a un grupo de los de nosotros. Era la primera que le daba clases de civil. ¿Quiénes son los de Barça? La mayoría. Ustedes ni siquiera vayan a pensar en que tengo que llevar a siete. No, no, está bueno. ¿Está bueno? Bueno, no sé, si gusta hagamos grupos. Para que trabajemos, por favor, hagamos grupos. ¿Cuántos hay? Por afinidad, como quieran. Por afinidad, como quieran. Hagamos grupos. ¿Cuántos hay? 35. 35 hay. 35 hay. Hagamos grupos. Grupo de 5. Aquí estamos 6. Aquí estamos 6. ¡Buenos, buenos, buenos. ¡Buenos, buenos. ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es ahí? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Tenés un problema en el especial? ¿Puedes mirar? ¿Vale? ¡Gracias! Lleg populares Hola Hola ¿Sendad la gente con otros coículos? ¿Puedes additional? No a la gente está ahí Quiero más ¡V ciegas! ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 O sea, solo está en la mitad, para hacer un tránsito, entonces, ¿estás entendiendo? Es hasta aquí. Ah, eso. Solo te queda 32, porque 32 sobre 1 es 32, así por ti. Entonces, raíz cuadrada de 35, de 32 es 2. No sé qué hice con la calculadora, que me dio cuenta de que es para ellos. ¿Cuál va? Sería 4, 2, sería 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, está bien, 5. Entonces, ahí está el 5, 32. ¿Ya? Por eso aquí hay 5. Y lo mismo, y te da 2 porque es 12. ¿Cómo necesitas tomar las respuestas de actual? Es que aquí solo es porque 32, la raíz cuadrada de 5, 32 es 2, nada más. Esto te da el resultado. Pero lo que te estaba diciendo es que simplemente tienes que hacer la mitad para que te dé exactamente eso. ¿Ya? O sea, esto es, esto solo es la lógica entre esta, entre esta cosa. Pero no es que vayas a calcularlo, porque ya te da la respuesta. De ahí lo puedes hacer de otra manera. Puedes hacer, cabal, haciendo esto y pones 2 y así, pero te da lo mismo. Entonces, pero es la lógica. De ahí, este, esta es la propiedad 3, que es esto, que es raíz cuadrada por raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vas a hacer es, ves el 6, sí, ves el 6 y aquí ya te dan 3. Entonces, como ya sabes que la multiplicación de estos 2 te va a dar este resultado, 3 por cuánto es 6? 3 por... No, 3 por 2. 3 por 2. Entonces pones un 2 de exponente. Pero como no hay 2 de exponente, vean, solo lo dejas. Yo lo puse por qué, por si acaso. Porque la raíz cuadrada ya se sabe que es 2. Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Y para simplificar el 64, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, si querés, vean, pero puedes poner 32 al cuadrado. Porque es lo mismo de 64. ¿Sí? Entonces, si es 32 al cuadrado, con 3 así, es lo mismo que si hicieras... Espera, no, 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 aquí está, vean. Si el 32 solo eliminas esto y eliminas esto, vean. Entonces te queda cabal el 32. Ah, porque son iguales. Ajá, y te queda sin esto. Entonces te queda 3, 32 igual a 2. ¿Qué? Espera. Eh... Un, dos, tres... Espera, me quedaste, no estoy muy segura. Ya le voy a preguntar. Ya le voy a preguntar. ¿Y estas? ¿Estas? ¿Solo son reínes? Sí, estas. Yo creo que es lo mismo que hacer un recuento. 3 cuadrada de 9, 3, 3 cuadrada de 12. Haces esto, 12. Oye, entonces sería... 2, 3. Aquí te queda 3. Sería 2 al cuadrado por 3. ¿Será? 2 al cuadrado. Ajá, sería 2 al cuadrado por 3. Entonces como sacas el cuadrado, sería 2 raíz de 3. Vale. ¿Cómo? Bueno, aquí tienes... Bueno, aquí tienes... Aquí tenés Aquí tenés 2 Raíz cuadrada Entonces, como hicimos El 2 es Tiene mitad Entonces, 6 Otro 2 Es 3 Y entonces al final te queda 3 Entonces te va a quedar 2 al cuadrado Por 3 ¿Sí? En este caso Como ya dicen que el día de hoy Se presenta el producto El valor de la tendencia Mostraba que el día de hoy Solo se hace la tendencia Solo van a decir Que no se va a decir Que no se va a decir O sea, los imágenes No, es que sí Algo marginario O sea, no se implica Pero no se va a decir 5 por 1 5 por 5 Ajá Pero te está poniendo Producto elevado De una potencia Entonces el producto elevado De una potencia Es separado ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué es lo que nos va a decir? Uno Esta es la raíz cuadrada Entonces tenemos 2 al cuadrado Y es 3 Pero acuérdate que Podemos eliminar esto Y la raíz, ¿vean? Entonces quedaría 2 raíz cuadrada de 3 ¿sí? ¿sí? ah pues es de 12 de ahí el 16 hace lo mismo ¿por qué se dice? ¿de qué miran lo mismo? no no porque te da el número exacto en la calculadora no te da como la semantificación ¿vas a entender? poco a poco poco a poco esto tengo que leerlo por ahorita estamos haciendo este pero si querés tenemos el calculador esto es 3 sí esto es 3 esto es 4 este va a ver cuánto este no tiene este es 4 solo que este lo tendrías que hacer lo tendrías que hacer así mismo indicado lo tendrías que hacer ah indicado ¿no? indicado dejarlo indicado ajá o sea tendrías que hacerlo no con calculadora sino con con la fórmula así dejar la fórmula este es 6 ajá este es 6 este es 7 14 y esto 196 está partido el número 196 creo que es 6 ¿no? ¿no? si no quieres lo tengo siguiente ¿listo? ¿no? 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 A ver, hacemos lo mismo. Este solo era de eliminar 3, 2, simplificar y dejarla a la 1. ¿Cuál? ¿Este? Solo que este, este como tenes X, le doy 3 digamos. Tendrías que hacer 3 minutos. Y me da 3. Pero ahí lo pusiste 3 y tiene X. Y si pongo 1, es para distinguir. Le doy X, 3, X igual 3. Ajá. Y me da 3. Pero no te está pidiendo poner número. Para comprobar. Para comprobar si queres el número exacto. Pero aquí te está pidiendo que pongas la letra más el exponente. Sería como 27 entre 9. 27 entre 9, 3. Ajá. Pero sería... Solo que, mira. X, X a la 1 entre X. Sería así, mira. Sería así. Pero si entre X, sería X a la 1 entre X, 3 entre 3. Sería X. Sería 1. Porque te harías 3 menos 2. Te daría X, 1. Entonces te quedaría solo X. Pero si vale 3. No. X no dice que vale 3. Dice igual base. Solo una base. Y aquí te da el 3. Entonces aquí te daría 4 menos 2, 3 al cuadrado. stret. Salta 2 te vas aador sanction. Si einer. Te daría 9. Tiempo. O hosted? Tiempo. forbade. Y squishon. Te lo puedo manchar, ¿sí? Vale, haces 3, 4, menos 2, ¿sí? Entonces, sí, pero no lo agarras porque ya lo pusiste aquí arriba. Entonces, es igual a 3, 2, que es igual a 9. Igual queda, queda solo esta X. Ajá, entonces sería X, exacto, X1, que es igual a X. Porque no pones 1. Y si le doy 3, o sea, 3 al cubo, entre 3 a los cuadrados da 3. Ajá. Porque queda 3. Sí, ajá. Pero, como aquí no te están pidiendo el número, solo tienes que poner la X. Sí, para comprobar, a ver si se puede. Sí, sí, siempre se puede, porque los ejercicios que te dan, siempre te los hacen en base a un número. Sí, 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 sí. Esto es lo mío, esto es lo mío. Ajá. Esto se suma X, se suma X, se suma X, ya se suma X. Ajá. Sí. 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 Gracias. 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 Necesito exponente 4, sí o no. Sí. Tenemos 81. Descompungámosla. ¿Tiene? Dice 90. Dice 90. Dice 90. Dice 90. Dice 90. Dice 97. Dice 97. ¿Como 10? Dice 97. Sí. ¿Como 10? Dice 97. Dice 97. Dice 97. ¿Como 10? Tercera Tercera ¿Sí o no? Sí Entonces, ahora ya puedo sacar ¿Qué otras son las partes que tienen los literales? 81 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 Y aquí tenemos índice 4 Entonces, aquí sería Sería 3 a la cuarta X X cuarta Lo que acabamos de ver en los ejemplos X por X cuarta Y cuarta ¿Sí o no? Ahora, miren Todos estos locos tienen para salir fuera Salir fuera Salir para dentro Tenemos 3 X ¿X qué? ¿X? ¿X cuadrado? X cuadrado X ¿Y decís? ¿Y de más de nada? ¿Y de más de nada? No, no Con decir Es porque Sí Ok Gracias ¿Siri bien? Sí ¿Qué es? ¿Siri bien? No Es que, ¿sabes qué empecé a hacer? Hacerlo al revés. Como porque había rellumbrado. Gracias. 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 ¿Qué hizo allí? Allí dice la segunda propiedad. Pero allí la están dando al revés. Y esto yo lo quiero representar. Primero la están dando a esto y después la están dando a esto. Ahora, como se lo están dando al revés, se lo están dando al revés. Y esto sería así. Esto se lo están dando así. En este momento se lo están dando 64. ¿Qué es lo que nos tiene que llenar? 22. Y esto va a ser igual al... Ah, pero la raíz cuál es? 60. ¿Cuál es? Bueno, raíz. ¿Verdad? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Pero usted? Bueno, voy. Ahora, lo que ha hecho es... Yo he... 32. Es como que yo tenga... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Esto igual a... Dos a la quinta... Y esto igual a... Dos a la quinta... Un, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Fu! 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 Gracias. 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 Espérate ¿Esto está malo? Sí, al parecer ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No Pero no sé si es eso ¿Por qué? Yo creo que sí, pero X, Y, Q No sé No, porque tiene que ser un mejor Un exponente más grande Como este ¿Y qué es eso lo que no entiende? Aquí es multiplicación Sería como que si Fuera aquí, fuera de un directo Y es esta y aquí dos Sería como dividir entre dos los dos Sería como dividir Entre dos al letrero Y este sería un dos Y un uno Debería estar bueno Pero, bueno, le voy a preguntar No sé si está bueno Aquí hay que sacarlo de la raíz Y eso fue lo que hizo Ah Pero Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón y esto dividido la raíz en C, C, D, O entonces se queda así y eso es lo que está haciendo y lo que sí 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 la factorización es quitar raíz porque aquí la raíz es 2 entonces te da X3 X3 y Y6 entonces como este es 2 lo que sí para quitar la raíz solo vas a dividir esto X de 3 dividido por 2 Y de 6 dividido por 2 queda como Y3 queda así el exponente queda 6 y medio es Y3 ¿qué edad? Y3 se puede simplemente que se puede hacer mal? ajá si ahí lo puedes no, si no te sería 9 y medio no sé si no no, 1 y medio ajá no se puede son otra base ajá te queda atrás entonces casi te queda pero la cosa es que hay que quitar esto pero eso es un parro malo entonces este malo no, no, este malo es lo que dice lo que pasa es que es lo que pide no, 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 no o sea tenés que hacerlo así esto no lo vas a ver yo creo que no siempre lo ves en la cámara ¿cómo? en tu casa en tu casa lo vuelves a ver si hasta la noche dejo el sonido todo si hasta lo pongo si lo pongo quizás hasta el doble de rápido para ver estoy dormido y estoy dando vueltas la idea después así como lo dijimos antes que había una cosa que era que era lo mismo los arismos con la nariz eso le pone una atención cuando está medio dormido y se entiende mal cuando está medio dormido puedes memorizar rápido si depende de que sea ¿un número? yo depende de que sea el número espera ¿qué? ¿una vez? ese para la nave la nave en la nave la nave la nave en la nave ¿cuál es la nave en el que la nave se encuentra la nave Si te digo 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 1, lo podes repetir Si te lo digo ahorita, lo podes repetir después ¿Cómo era 6, 7, 8, 9, 1? 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 1 ¿Repetir? Ah, yo soy un micrófono, soy un micrófono Yo soy bueno para programas, pero soy programada Es que eso no te, porque sos bien liso así y aprendes un montón de cosas Pero no soy muy bueno, soy un monstruo de matemático De veras Tengo que estudiar todo un trabajo ¿Hace cuánto te grabaste? Ah, yo tengo dos años Sí, se olvidan cosas Bueno, a ver Creo que es lo mismo Bueno, no es tan bien ¿Y se habla de la descripción? Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.